El Universo Ginete está enfermo El Consejo Abrazado se niega a admitirlo Pero los que lo observamos Teníamos Que hacer algo Un ataque abierto al Reino Oscuro Violaría el tratado Lo que propones es una locura Israel, el mal oscurece Cada rincón de la creación Y el cielo se queda esperando Tenemos las manos atadas Cuestionarles a ellos Es cuestionar al Creador ¿Crees estar mejor informado? Si, viejo amigo Lo creo Cuando se rompan los sellos El infierno enviará a sus elegidos Para una declaración de guerra Sus líderes se reunirán Y es allí donde les cortaremos La cabeza a la bestia La Guardia Infernal está lista Si se rompen los sellos Se desatará la guerra final El Reino de los Hombres no lo aguantará Y la Tierra será destruida No habrá guerra, Israel Aplastaremos a los oscuros Antes de que haya empezado El pacto es un acuerdo sagrado Aún en la victoria Nos enfrentaremos a la ira del consejo Llegarán y encontrarán los sellos intactos Y será nuestra palabra La palabra del cielo Contra el príncipe de las mentiras ¿Lo ves ahora? Los sellos se volverán a forjar Todos creerán Que las legiones del infierno Nos invadieron Y que las llevamos Ante la justicia Por la gloria de la luz ¿Lo harás? Haz rae Viejo estúpido Rompimos todos menos uno Abaddon ordenó que no se dañara el último sello Él mismo lo protegió ¿Estás seguro? Sin duda Nosotros No quisimos involucrar a los jinetes Pensábamos que no tendríamos que hacerlo Hasta que ya fue tarde Y aún así debo pagar el precio de tu traición Traición Guerra Aniquilarás a todos los involucrados Y los harás pagar Empezando por este No Necio Es que niegas la voluntad del consejo Ya has oído la confesión del ángel Ya no serviré más al consejo Te creamos Nos perteneces No habrás terminado hasta que destruyas al destructor Equilibrio ¿Recuerdas? Levanta Hazra él vivirá mientras no sea útil Y después Cumplirás con tu deber ¡Por favor! ¡Gracias! ¡Apiu! ¡Apiu! ¡No! Estarán las desesperadas. Parece que ya ha terminado tu razón de ser, Azrael. ¿Y cómo piensas abandonar la torre tras acabar con Estraga? Estraga y la torre son un único ser. Incluso si conseguís derrotarle, estaréis atrapados sin mí. Le necesitamos. Reza porque el jinete no salga vivo de esta. Eres más fuerte de lo que Estraga recuerda, ¿sabes? Pero ahora te enfrentas a Estraga sin esperanzas de victoria ni de escapar. Estraga es el más fuerte de los seguidos del destructor. Y en último, tu maestro eligió muy mal. Estraga se divertirá matándote de nuevo. Estraga sí. Como dije, Estraga y la Torre son un único ser. Veamos lo útil que puedo ser. ¡Adentro del podo! ¡Rápido! ¡Rápido! Vivo. Y yo quería creer. Fui tan estúpido. Azrael, viste a Abaddon después de caer. ¿Qué se le vi? Yo le traje aquí, al Edén ¿Qué traición es esta, Azrael? El Edén no existe, ya nunca más Duendecillo ignorante Fui testigo cuando los primeros fueron expulsados Y el jardín cayó en la ruina No podía permitir que el primer regalo del cielo y su mayor arma Se pudriera o que cayera en la oscuridad Así que lo escondí El árbol del conocimiento, dime Abaddon ha estado en el árbol Debes recurrir a ese don Si existe una manera de detener al Destructor El árbol te la mostrará Nunca me atreví a usarlo De haberlo hecho, quizá todo sería distinto ¿Y Abaddon, qué hay de su don? Eso escapa a mi conocimiento Cada ser que comparece ante el árbol recibe un don diferente Algunos no reciben nada Otros enloquecen por las visiones O son destruidos No puedo decirlo con seguridad Ven No hay un camino Lo hay Para aquellos que son dignos O para quien sepa volar Ginete Has luchado contra la oscuridad durante tanto tiempo Que ha dejado Weyla en ti Las criaturas de la luz lo sentirán Como lo he sentido yo En este lugar eres peor que un demonio Conquista las sombras Entonces podrás pasar Estás listo para enfrentarte a la luz No todos están preparados para lo que van a ver La máscara de las sombras Sí Mientras lleves la máscara verás el reino de las sombras Lucha bien No todos están preparados para lo que van a ver El primer regalo del cielo te espera Me quedaré aquí Con el vigilante No perderé de vista ni un minuto al jinete Allá donde él vaya Iré yo ¿Sí? Entonces ve al árbol Oscuro amigo Nunca llegarás al otro lado ¡Deprisa! Y no te olvides de quien está al mando ¡Deprisa! ¿Prefieres servir al cielo O gobernar en el infierno? Se aproxima una tormenta Uriel Pronto Te necesitaré a mi lado Os seguiría hasta los infiernos mi señor Lo sabían ¿Cómo pudieron? No existe el plan perfecto Como dirían los humanos ¿Tú has hecho esto? Tú tramaste traernos a este mundo Yo solo me aproveché de tu iniciativa No Me lo tomaré como un ofrecimiento Abaddon Y tú Mi leal sirviente Únete a mí Y asume tu deber Con el destructor No Cuando el trono sepa lo que has hecho Serás desterrado Te arrastrarán encadenado ante el consejo Ya estás condenado Así que te propongo una elección ¿Prefieres servir al cielo O gobernar en el infierno? Y ahora vuelve con Azrael Convéncelo de que nos ayude Y entonces juntos Cambiaremos el universo Abaddon debe ser castigado Modifica la ley a su antojo Se ríe en la cara del consejo ¿Qué pruebas tenemos? Los sellos están intactos No hay duda de que ayudaron al ángel ¿Pero quién es? Debemos esperar hasta saberlo Sus actos suponen un desafío expreso El consejo se debilita ¿Cuánto tardarán en derrogarnos? No podemos detener a Abaddon Pero hay otros que podrían Si tuvieran un motivo No enviaremos a los cuatro Sin pruebas no hay justicia Solo muerte No verán la razón de este asesinato Enviaremos a uno Para quien la venganza es motivo suficiente La espada se ha hecho amigos Yo protejo el séptimo sello Este mundo Nos pertenece El cielo Es nuestro Debería saber que este viaje Era solo de ida ¡Voz recuerda! ¡Pero! ¡SPOZ! ¡Aquitado! ¡ACí Potem ¡Aquitado! ¿Y bien? Abaddon es el Destructor. ¿El Arcángel? Fue traicionado. Es un simple peón más en esta partida. Debes llevarle la paz. ¿Paz? Abaddon es el Destructor. Seguro que la paz no es negociable. ¿Encontraste alguna pista en las visiones? ¿Algún modo de pararle? Había una espada. Una que rompía los sellos. La espada del Armagedón. Pero, después de romper los sellos, Abaddon mandó destruir la espada en el Junker donde fue creada. Jinete, me temo que la espada sea perdido. Haremos que la forjen de nuevo. ¿Qué más viste? Abaddon protege el séptimo sello. Planea irrumpir junto a otros en las Puertas Blancas. Uriel dirigirá a la Guardia Infernal contra él. Para nada. ¿Qué más viste? No vi nada más. Abriré una puerta que no llevará de cuenta. Cuando se cierre, el jardín y sus secretos se perderán para siempre. Comenzaré cuando estés listo. Busca a Ulce, te ayudará. Debe ayudarte. Abaddon habrá esparcido los restos de espada, escondidos donde nadie que camina en la luz los pueda encontrar. El Reino de las Sombras. Sí. Usa la Máscara de las Sombras. Vuelve a unir la espada. Y luego, devuélvela a la fragua del Martillo Negro. Cuando acabes, ven a verme. Quizá pueda servirte por última vez. Azrael, en cualquier momento podrías haberme abandonado a mi destino. Habría muerto en la Torre, perdido entre las cenizas del Edén. ¿Por qué entonces me ayudas ahora? Ahora, cuando esto acabe, al fin el Consejo verá que se ha hecho justicia. Yo mataré a Abaddon. Y a todos los que estaban con él. Todos debemos responder de nuestros pecados, Jiménez. Cuando llegue la hora de mi juicio, acataré aquello que la luz decida. Ve, no pierdas más tiempo conmigo. Y dile a Usain... ¿Qué es la última esperanza de este viejo estúpido? La espada se desperdigó por este mundo muerto. Encuentra los fragmentos. Únelos en la forja del Martillo Negro. Y regresa. Esto no es una emboscada, Jiménez. He venido. Soy... Yo, Uriel de la Guardia Infernal, campeona de la Ciudad Blanca. Te convoco, Jinete, al Nex Sacramentum. Necio. Reclamo tu vida ante el Creador. ¿También vas a desobedecer? ¿Por qué? Porque Abaddon dijo que conocías el honor. Y porque él era el mejor. No se puede romper el juramento de muerte. Hasta que uno caiga en manos del otro. Lo acepto. ¡Espera! ¿A qué estás esperando? Destroza a esta bruja. ¡Guerra! ¡Ni se te ocurra alejarte de mí! El Nex Sacramentum es mío. Yo decido cuándo muere el ángel, no tú. Me hiciste un juramento. Abaddon es el destructor. Mientes. Para protegerte te ocultó la verdad. Prometiste seguir a tu señor hasta los infiernos, sin saber lo que te esperaba. O en lo que él se convertiría. Abaddon. Fue traicionado y se convirtió en enemigo de toda la creación. He estado en el árbol. La verdad era su don. Y ahora la comparto contigo. Recuerda el juramento de muerte. Pronto deberá ser cumplido. La verdad era su don. Eso es, el último trozo de esa maldita espada. Ahora vuelve a ver a Ulzheim y acabemos con esto. Mi mayor obra. Hasta ahora. Mi mayor obra. 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 Es Abaddon. Uriel ha dirigido a la Guardia Infernal contra él. Es lo que prediviste. La Guardia Infernal caerá. Ángel de la Muerte, ayúdame una última vez. Me confundió con otra persona. Ella le amaba. Y creo que él también la amaba. Desde hace mucho tiempo. Antes de todo esto. Tuvo la estúpida idea de anteponer su deber a todo. Y murió por ello. Harás tú lo mismo. El cielo te busca. El infierno te odia. A la creación no le importa si vives o mueres. Únete a mí, guerra. Te elevaré como se eleva una gran espada. Y destrozaremos a nuestros enemigos. El botín de mil victorias será tuyo. O sirve a la justicia de un consejo corrupto. Y a un criado que abandona a sus fieles. Te propongo una elección, jinete. ¿Prefieres servir al cielo? ¿O gobernar en el infierno? Elijo lo que una vez un cobarde no pudo. ¡No de los pueblosumnos. ¡No! ¡No! ¡Gracias! Te has enseñado algo, Abaddon. A veces debemos dejar de lado nuestras obligaciones y hacer lo que debemos. No voy a matarte solo porque sea mi deber. Uriel. Uriel. Recoge lo que has sembrado, traidor. ¡Terra! Deberías saber que este viaje era solo de ida. Consejo. Sabían que no serías el verdugo, que te lo impediría tu preciado honor. Y pagaste el barro. Y que matarías a todo el que estuviera involucrado con tal de limpiar tu nombre. Y tú lo hiciste. ¡No! ¡Paciencia, zorra! Para ti habrá algo también. Me quedaré esto. Si se rompiera, podrías tener ideas como la de no volver a tu jaula. Es una lástima. Tenías la libertad en la palma de tu mano y la has perdido. ¿Qué te parece gracioso? Ni siquiera te reirías en tu propio funeral. Me provocas risa. Nex sacramentum. El juramento está completo. ¡Uもっと al currently repetitive! ¡Zorra, gudiana! ¿Qué has hecho? ¡No, no, no! Te voy a sacar las tripas a través de la aureola. La nariz mata un granta que está brools styling. Sigue levantándote, te volveré a matar Solo cumplía órdenes como tú ¿Qué es lo que piensas hacer? ¿Enfrentarte al Consejo? ¿Enfrentarte a todos? Nunca podrás escapar ¿Me oyes? ¡Nunca! Nunca olvides ¿Quién manda aquí? No lo he olvidado ¿Lo sabías? Sabías lo que iba a pasar, lo que iba a hacer Por eso me perdonaste No ¿Y por qué? Porque no quería que el último honor que le quedaba al cielo muriera con su campeón Deudas saldadas Mi causa Puede que me obligue a alzar mi espada contra ti Si ese día llega No dudaré Te buscaremos La ciudad blanca por descontado El Consejo Y habrá otros ¿Prefieres hacer la guerra solo? ¿Prefieres hacer la guerra solo? No Solo no Solo no Solo no Solo no Si es lo que haces ¿Prefieres hacer la guerra solo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!